Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar del bus Torsus Preatorian y bueno, y como dice el título de esta noticia ha presentado el autobús todoterreno más radical, sus creadores son una compañía de Ucrania y bueno, lo definen como un off-road bus, un vehículo que gracias a sus peculiares características se permite multitud de aplicaciones y bueno, estas son las cualidades que voy a mencionar a continuación bueno, llega desde Pulsar Expo, una empresa que yo ya mencioné de Ucrania y es un bus con tracción total y carrocería elevada que permite circular por los terrenos más complicados y bueno, se llama, el nombre de este vehículo es Torsus Preatorian y ya tuvo un gran éxito dado que empresas de Estados Unidos, Australia, Bangladesh, Georgia y Nueva Zelanda han mostrado interés por este proyecto y han solicitado varias unidades y bueno, como sabemos este proyecto se ha hecho en solamente un año a partir de un boceto diseñado en un papel y bueno, dado su diseño y características tan especiales su proceso de homologación en Europa requirió abrir una nueva categoría de vehículo porque no existía hasta la fecha un autobús con capacidades off-road dado que el Torsus Preatorian tiene una altura libre al suelo de 39 centímetros y 77 de capacidad de evadeo bueno, el motor es un turbodiesel de 6,9 litros de 6 cilindros que tiene una potencia de 240 caballos de fuerza y un par de NM de 925 cumple con la normativa anti-emisiones EuroBI y recurre a un cambio semi-automático desarrollado por ZF no, ZF quiero decir y bueno, no se anuncian datos de consumo aunque con un depósito de 100 litros se va a asegurar una buena autonomía dado el peso elevado del conjunto de 13,5 toneladas la velocidad máxima se ha limitado es sensiblemente inferior a los 200 kilómetros por hora además un neumático soft-road montado sobre llantas de 20 pulgadas y fabricados por la francesa Michelin con dimensiones de 395,85 R20 tampoco permiten viajes en carreteras altas velocidades bueno, el Torsus Preatorian se puede solicitar con diferentes acabados desde ambulancias hasta vehículos con protección civil o transporte pasajeros bueno, todos ellos para utilizar en condiciones extremas en el caso de optar por una configuración para el transporte de personas la capacidad máxima de 35 ocupantes que se sientan en butacas individuales además, también hay incluso una conversión específica para que hace del Torsus Preatorian una eficaz excavadora muy útil para trabajos en el sector de lo que es minería y bueno, actualmente hay 8 unidades fabricadas y 17 están en proceso de ensamblaje aunque el objetivo es lograr una fabricación en serie de hecho, según confirman desde la propia compañía hay conversaciones con representantes de fábricas de Estados Unidos Turquía y de la propia Ucrania y bueno actualmente la producción se realiza tanto en Estados Unidos como en Europa y muchos de sus componentes como el motor el chasis, la caja de cambios o el sistema de frenos son de la alemana MAN filial fabricante de camiones y buses propiedad del grupo Volkswagen si bien desde la propia Pulsar Expo aseguran que su aportación al proyecto es decisiva y bueno, eso quería comentarles y con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao